Un total de 1500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integran la Unidad Especial de Seguridad y Protección que se activó este viernes en la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Frías, donde se ubica la mayor reserva de crudo de la nación. Entonces hemos venido hoy a seguir construyendo el legado del comandante Hugo Chávez y por supuesto las instrucciones del comandante en jefe Nicolás Maduro y hemos venido a crear una unidad, activarla mejor dicho, activar la Unidad Especial de Seguridad y Protección de la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Y es una modalidad que hemos adoptado en la Fuerza Armada, es una conformación sui generis, muy especial, que nos tomó mucho tiempo trabajarla. Nos tomó mucho tiempo, quizás algo más de dos años, madurando la idea, trabajando la idea, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Energía, de PDVSA. Y bueno, ha llegado el momento de venir hoy a activarla y esa unidad va a estar conformada, como ya se ha indicado aquí, por un comando y un Estado Mayor conjunto. El comandante de esta unidad en este momento y ha recibido el estandarte aquí, es el General de División Endes Palencia Ortiz, a quien le deseo mucho éxito en su labor. ¡Gracias! ¡Gracias!